Buenos días chicos chicas continuamos en escape front del INCI Nos acaban de capturar, hemos empezado el capítulo 4 A ver vamos a continuar Otra vez encerrados Pero vamos a intentar escapar La rana Otra vez en la celda, en las jugadas Estás vigilante Si te vamos para acá, nos dice algo A ver aquí una zona que si podemos pasar Vale, nos ha dado el coleccionable La fruta Porque activamos un mecanismo En los anteriores capítulos Aquí ya no hay más cosas Simplemente ahora para coger eso Aquí, si se puede pasar por ahí Aterrado Mira, viajar A ver que hay por esta zona La misión de los animales Traerse lo que pasa del pez Ah no Bueno, no puede pasar Vale, aquí sería la misión de los animales Este es el que mató al cerdito Que salvar 20 animales Rescata 20 animales Pues empezamos Nos piden que salvemos a 10 animales Salvaremos a 10 Para abrir el primer portón Y luego salvaremos a 20 Para abrir el segundo portón La misión de los animales Si, se Kazan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Iremos al bar. Gracias. Iremos al bar. Gracias. Iremos al bar. Gracias. Iremos al bar.